Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 17 de mayo de 2020. Tema Los mortales y los inmortales. Texto de oro, Primera a los Corintios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Lectura alternada, Romanos. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mas ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Lección-Sermón leeré de la Biblia de Euteronomio Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Salmos Hoy de esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre, juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Ezequiel Y me levantó el Espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, Bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Me levantó, pues, el Espíritu y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Mateo Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, Así, que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras cilias en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados Maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilia será enaltecido. Más, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Efesios Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Apocalipsis El que tiene las siete estrellas en su diestra dice esto, Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has aliado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El hombre es inmortal y vive por autoridad divina. El ser es santidad, armonía e inmortalidad. Ya se ha comprobado que un conocimiento de eso, por pequeño que sea, elevará la norma física y moral de los mortales, aumentará la longevidad y purificará y elevará el carácter. Así el progreso destruirá finalmente todo error y sacará a luz la inmortalidad. El error comienza por considerar que la vida está separada del Espíritu, socavando así la base de la inmortalidad, como si la vida y la inmortalidad fueran algo que la materia pudiera tanto dar como quitar. Dios no podría nunca impartir un elemento del mal y el hombre no posee nada que no provenga de Dios. ¿Cómo, entonces, tiene el hombre una base para obrar mal? El mal es a veces el concepto más alto que tiene un hombre de lo que es justo, hasta que se apegue más firmemente al bien. Entonces, ya no se complace en la maldad y ésta viene a ser su tormento. El camino para escapar de las miserias del pecado es cesar de pecar. No hay otro camino. El pecado es la imagen de la bestia y ha de borrarse con el sudor de la agonía. Es una locura moral que sale a hacer clamor con la medianoche y la tempestad. Para los sentidos corporales, las estrictas exigencias de la ciencia cristiana parecen perentorias, pero los mortales se están apresurando a comprender que la vida es Dios, el bien, y que el mal no tiene en realidad lugar ni poder en la economía humana o en la divina. La noción de que la naturaleza animal pueda dar fuerza al carácter es demasiado absurda para tomarla en cuenta. Al recordar que por ascendencia espiritual nuestro Señor y Maestro sanó enfermos, resucitó muertos y hasta ordenó a los vientos y a las olas que lo obedecieran. La gracia y la verdad son mucho más potentes que cualquier otro medio y método. Los mortales suponen que pueden vivir sin bondad cuando Dios es bueno y es la única vida verdadera. ¿Cuál es el resultado? Sabiendo poco del principio divino que salva y sana, los mortales se liberan del pecado, la enfermedad y la muerte sólo en creencia. esos errores no están así realmente destruidos y por lo tanto tienen que aferrarse a los mortales hasta que aquí o en el más allá adquieran la comprensión verdadera acerca de Dios en la ciencia que destruye los errores humanos en cuanto a él y revela las grandes realidades de su totalidad. Dios es el principio del hombre y el hombre es la idea de Dios. Por tanto, el hombre no es ni mortal ni material. Los mortales desaparecerán y los inmortales o hijos de Dios aparecerán como las realidades únicas y eternas del hombre. Los mortales no son hijos de Dios que han caído. Jamás tuvieron un estado de existencia perfecto, el cual les sería posible recuperar posteriormente. Desde el comienzo de la historia mortal, fueron concebidos en pecado y dados a luz en iniquidad. Finalmente, la mortalidad es sorbida en la inmortalidad. El pecado, la enfermedad y la muerte tienen que desaparecer para dar lugar a las realidades que corresponden al hombre inmortal. Tal como la mitología de la Roma pagana se ha sometido a una idea más espiritual de la Deidad, así también nuestras teorías materiales se someterán a las ideas espirituales hasta que lo finito se someta a lo infinito, la enfermedad a la salud, el pecado a la santidad y el reino de Dios venga como en en el cielo así también en la tierra. La base de toda salud, impecabilidad e inmortalidad es la gran verdad de que Dios es la única mente y es necesario no meramente creer en esa mente sino comprenderla. Liberarse del pecado por medio por medio de la ciencia es despojar al pecado de toda supuesta mente o realidad sin admitir jamás que el pecado pueda tener inteligencia o poder dolor o placer vencéis al error negando su realidad. La destrucción de las pretensiones de la mente mortal mediante la ciencia gracias a la cual el hombre puede escapar del pecado y de la mortalidad bendice a toda la familia humana. Como en el comienzo sin embargo esa liberación no se manifiesta científicamente en el conocimiento de ambos el bien y el mal pues este último es irreal. Por otra parte la ciencia de la mente está completamente separada de todo conocimiento incompleto y no pertinente a ella porque la ciencia de la mente es de Dios y demuestra el principio divino desarrollando solamente los designios del bien. El máximo del bien es el Dios infinito y su idea el todo en todo el mal es una mentira hipotética. Las verdades de la mente inmortal sostienen al hombre y aniquilan las fábulas de la mente mortal cuyas pretensiones insustanciales y llamativas cual tontas polilias queman sus propias alas y se reducen a polvo. En realidad no hay mente mortal y en consecuencia no hay transmisión de pensamiento y fuerza de voluntad mortales. La vida y el ser son de Dios. La comprensión de que toda discordia es irreal presenta los objetos y pensamientos a la percepción humana en su verdadero aspecto y los presenta como bellos e inmortales. La armonía en el hombre es tan real e inmortal como en la música. La discordia es irreal y mortal. Si se admite que Dios es la mente y vida únicas, cesa toda oportunidad para el pecado y la muerte. Cuando aprendamos en la ciencia a ser perfectos, así como nuestro Padre celestial es perfecto, el pensamiento se dirige por vías nuevas y saludables hacia la contemplación de cosas inmortales y se vuelve de la materialidad hacia el principio del universo, incluso el hombre armonioso. La purificación de los sentidos y del yo es prueba de progreso. Bien aventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. A menos que la armonía y la inmortalidad del hombre se evidencien más, no estamos ganando la verdadera idea de Dios y el cuerpo reflejará lo que lo gobierna, ya sea la verdad o el error, la comprensión o la creencia, el espíritu o la materia. Por lo tanto, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Sé alerta, sobrio y vigilante. El camino que lleva a la comprensión de que Dios es la única vida es recto y angosto. Es una lucha con la carne, lucha en la que tenemos que vencer al pecado, a la enfermedad y a la muerte, ya sea aquí o en el más allá, pero ciertamente antes que podamos alcanzar la meta del espíritu o la vida en Dios. Cuando la humanidad comprenda esta ciencia, será la ley de la vida para el hombre, es decir, la ley superior del alma, que prevalece sobre el sentido material mediante la armonía y la inmortalidad. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga a tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a helio. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.